Valeria, ¿tienes novio? No, esas cosas son de llano Ah, bueno Tengo amiguito Valeria, ¿tienes novio? No, esas cosas son de llano Ah, bueno Tengo amiguito ¿Valeria, ¿tienes novio? No, esas cosas son de llano Ah, bueno Tengo amiguito ¿Valeria, ¿tienes novio? No, esas cosas son de llano Ah, bueno Tengo amiguito ¿Valeria, ¿tienes novio? No, esas cosas son de llano Ah, bueno Tengo amiguito ¿Valeria, ¿tienes novio? No, esas cosas son de llavino. Ah, bueno. Tengo amiguitos. ¿Valeria, tienes novio? No, esas cosas son de llavino. Ah, bueno. Tengo amiguitos. ¿Valeria, tienes novio? No, esas cosas son de llavino. Ah, bueno. Tengo amiguitos. ¿Valeria, tienes novio? No, esas cosas son de llavino. Ah, bueno. Tengo amiguito. ¿Valeria, tienes novio? No, esas cosas son del diálogo. Ah, bueno. Tengo amiguito. ¿Valeria, tienes novio? No, esas cosas son del diálogo. Ah, bueno. Tengo amiguito. ¿Valeria, tienes novio? No, esas cosas son del diálogo. Ah, bueno. Tengo amiguito. ¿Valeria, tienes novio? No, esas cosas son de Yarno. Ah, bueno. Tengo amiguitos. Ajá. ¿Valeria, tienes novio? No, esas cosas son de Yarno. Ah, bueno. Tengo amiguitos. Ajá.